Vine acá en mi vestidura como diputada y como ciudadana a solicitar información. Primero pasé los cordones de la zona, porque además toda Bellomonte está acordonada, y cuando llego al último cordón, que es el de la entrada de Bellomonte, de la morgue, pues el jefe del destacamento 435 de la Guardia Nacional del Distrito Capital, pues no solo me ordena, inclusive yo no estaba ni reportando por redes sociales, en principio era una aproximación para poder llegar al lugar, ordena de manera agresiva, con palabras inclusive groseras, a que me retire del lugar, cosa que lo deniego porque eso no es una zona de seguridad, ni es ilegal poder exigir información. Y al pues negarme, le da la orden a efectivos de la Guardia Nacional, a que ejecuten esta decisión, me toman por los brazos, me agarran hacia la espalda como si fuera un delincuente, y me quitan mi documento de identificación y me quitan mi credencial. Incluso hoy logré recuperar mi cédula de identidad, pero fue removida mi credencial como diputada. O sea, el jefe del destacamento 435 no tiene facultad para quitarle el documento a un diputado que además le descansa la inmunidad parlamentaria. Entonces, aquí no solo ocurre, y aquí lo que está ocurriendo es una gran opacidad, porque en efecto, todos los venezolanos vieron lo que ocurrió a través de las redes sociales de unos ciudadanos que estaban pidiendo rendición, o sea, y que estaban pidiendo ser entregados de manera pacífica, y todos vimos un ajusticiamiento en las redes sociales. Pero aún así hoy hay opacidad sobre el tema del cadáver, aún así hoy se le desconocen a los familiares poder saber la situación del cuerpo de sus familiares, y aún así hoy también se siguen vejando y violentando derechos, como es el caso que está ocurriendo con el jefe del destacamento 435, quien violenta la inmunidad que tiene un diputado, y que además me quita de manera ilegal e inconstitucional mi documento, mi cédula de identidad y mi credencial como diputada.